Hola amigas de YouTube y del Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy os traigo un montón de noticias las cuales no dejarán a nadie indiferente en el día de hoy hablaremos del Den Ring, ¿por qué? porque Bandai Namco ha compartido información al respecto de imágenes del videojuego en alta resolución unas imágenes las cuales dejan entrever la calidad del título y vamos a ver si realmente todas esas personas que dicen en redes sociales que el videojuego tiene carencias gráficas si está en lo cierto o si es falso, ¿ok? con esas imágenes que veremos en el video de hoy aparte de esto veremos como Call of Duty ha hecho una nueva hoja de ruta para el lanzamiento de su lanzamiento bueno, de su nuevo Call of Duty el cual se esperaba para el año 2023 pues bien, acaban de afirmar que parece ser que por primera vez en toda su historia Call of Duty se reduciría a un lanzamiento el cual sería un nuevo free to play y el nuevo videojuego tradicional de Call of Duty no llegaría hasta el 2024 ya veremos si esto es una información la cual es provocada por la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft o veremos si esto es algo coyuntural que ya tenía la compañía antes de la adquisición ¿ok? aparte de esto, hablando de Activision Blizzard hablaremos de, en este caso, Aaron Greenberg el cual ha hablado de que tienen un montón de información al respecto de nuevos lanzamientos que no pueden decir y que saldrán en la plataforma de Xbox Game Pass veremos sus palabras y veremos lo que hay detrás de ellas aparte también veremos el tema de Bobby Kotick un responsable de Activision Blizzard, el CEO de Activision Blizzard el cual está más fuera que dentro pero reclama sus bonus y para ganar esos bonus veremos lo que tiene que llegar a hacer hombre, cara no le falta al hombre y si quiere su dinero vamos a ver lo que va a tener que hacer para trabajarlo y luego veremos dos noticias más una que es Cyberpunk 2077 que parece ser que se va a quedar sin metro una mala noticia para los ruedos de Cyberpunk y los creadores de Gears 5 el cual parece que están trabajando en otro videojuego ¿ok? vamos a empezar por esta última noticia los creadores de Gears 5 podéis ver aquí los creadores de Gears 5 trabajan en varios proyectos por anunciar un nuevo Gears of War y algo más como podréis ver aquí en imagen así lo ha declarado Aaron Greenberg que define a The Colition como maestros en el uso del Unreal Engine a ver, como bien sabéis yo tengo un par de sagas las cuales son para mi referencia una es Gears of War otra es Assassin's Creed ¿de acuerdo? y los Gears of War desde mi punto de vista y opinión cada juego que sacan yo creo que es cada vez mejor ¿ok? sí que habrá detractores fans, haters de la saga pero como videojuego siempre ha estado a un nivel el cual ofrece lo que los jugadores de Xbox desde el punto de vista de Gears of War esperamos ¿de acuerdo? una buena campaña y un gran multijugador porque es un multijugador el cual es en tercera persona que es realmente lo que a mi me atrae de este videojuego y dentro de los multijugadores en tercera persona para mi en Xbox este es el mejor ¿de acuerdo? con lo cual que vaya a llegar un nuevo título de Gears of War para mi es una gran noticia lo espero como agua de mayo luego si ya hacen otro tipo de juego pues bienvenido sea y si lo meten dentro del Game Pass como Aaron Greenberg afirma pues entre todos felicitarnos ¿de acuerdo? porque si crean grandes juegos y los meten en el Xbox Game Pass los estudios de Microsoft generarán más contenido para que más gente venga a su plataforma dicho esto vamos a hablar de el señor Aaron Greenberg ¿por qué? porque Aaron Greenberg ha dicho que anticipa cosas muy interesantes para Xbox y para Game Pass como podéis ver habla de que The Acolition trabaja en varios juegos la noticia que os acabo de leer y aparte habla de que en este caso con el acuerdo con Activision parece que no pueden decir mucho sobre esto debido a los embargos pero si que puede decir que vienen cosas muy interesantes para Xbox y Xbox Game Pass próximamente de las que estaré emocionado o lo que es lo mismo lo que te está diciendo Aaron Greenberg es Activision Blizzard tenía juegos en desarrollo los cuales llegarán a Xbox Game Pass porque para eso hemos comprado Activision Blizzard ¿de acuerdo? luego ya se verá si son multiplataforma o se quedan solo en Xbox dependiendo de los acuerdos que tengan dependiendo si Xbox los quiere vender en más plataformas dependiendo también de si el acuerdo se cierra porque el acuerdo todavía no está cerrado pero Aaron Greenberg ha dicho oye respecto a Activision sabemos la hoja de ruta todo lo que tienen planeado y realmente a los jugadores les decimos que estén muy atentos porque puede llegar información muy interesante ¿de acuerdo? con lo cual aquí Aaron Greenberg ha soltado un poquito el globo sonda para ver también como la gente responde al respecto de oye Activision Blizzard tiene muchos juegos los cuales estaban creándose y esos van a ser propiedad de Microsoft porque los ha comprado últimamente ¿ok? entonces dicho esto vamos a ver otra información la cual es muy interesante al respecto de Bobby Kotick ¿por qué? porque seguimos con Activision Blizzard como podéis ver aquí Bobby Kotick quiere recuperar los bonus millonarios y si quiere cobrarlos tendrá que cumplir estas acciones que le ha dicho Xbox y Activision ¿ok? como podéis ver aquí Bobby Kotick tiene 22 millones de dólares en acciones y para poder cobrar los bonus tiene que estar trabajando en la compañía ¿de acuerdo? haciendo una serie de acciones las cuales le conlleva entre otras cosas portarse bien porque como bien sabéis este usuario este CEO de la compañía está bueno bajo investigación de temas de acoso etcétera etcétera ¿de acuerdo? vamos a ver lo que dice la noticia y vamos a ver lo que tiene que hacer este señor para cobrar esos bonus como podéis ver aquí después de la compra que se ha anunciado de Activision Blizzard por parte de Microsoft la cual todavía queda por confirmar Bobby Kotick que tiene los casos de acoso todavía pendiente pues le queda por cobrar un montón de dinero al respecto de lo que vienen siendo los bonus ¿ok? según lo que dice la noticia tiene 22 millones de dólares en acciones ¿ok? y para poderlo cobrar parece ser que este señor de aquí tiene que tener mejoras en el entorno de trabajo de Activision Blizzard y esto significa que el acuerdo o de acuerdo al informe la implementación de un plan de tolerancia para los casos de acoso y el incremento de contrataciones de mujeres y personas no binarias son parte del acuerdo para poder cobrar todo lo que le debe además el documento refleja la posibilidad de que Kotick vea su contrato extendido 12 meses más hasta marzo del 2023 aunque The Wall Street Journal asegura que el CEO abandonaría la compañía en cuanto se efectuará la compra por parte de Microsoft el año que viene ¿ok? como podéis ver parece ser que Charlo saldría extremadamente caro y lo que quiere hacer la compañía es mantenerlo en el puesto con la condición de que esos casos dentro de la compañía de acoso y el ambiente laboral mejore que serían unos bonus que él cobraría si la situación mejora pero como no lo despiden porque realmente lo que van a hacer es que acabe su contrato la compañía no tendría que indemnizarle con tanto dinero y ahí Microsoft parece ser que según lo que está diciendo The Wall Street Journal está de acuerdo con mantener este hombre hasta marzo del año 2023 cuando todo el acuerdo esté cerrado y a partir de ahí que abandone la compañía con un acuerdo privado pero sin la negridad del despido el cual podría suponer mucho más dinero para Microsoft en el caso de que compre la compañía o para Activision Blizzard si no es comprada por Microsoft ¿ok? porque un despido a falta de ver que todo lo que esto que este hombre ha hecho se juzgue tiene que ser juzgado para luego condenarlo y dejarle las manos libres a la empresa para poderle dejar sin ningún tipo de finiquito pero si lo finiquitan antes de salir un juicio o antes de declararse culpable hombre él se puede buscar un abogado y demandar a la empresa y sacarle los ojos ¿de acuerdo? con lo cual aquí hay que estar muy listo por parte del equipo de Phil Spencer y de Satiana Adela en Microsoft porque si compran la empresa echar a este hombre saldría extremadamente caro ¿de acuerdo? ha habido noticias las cuales dicen que echar a Bobby Cotic así como el que no quiere la cosa costaría 290 millones 290 millones de dólares e incluso más ¿de acuerdo? con lo cual lo más sensato es mantener al señor este en su cargo que aquí lo tenéis sentado en este diván o en este sofá y esperar a que el contrato se acabe y que si tiene que cobrar bonus los bonus sean mejor que no pagarle la cantidad de pasta que es el despido inmediato ¿ok? esta es una situación la cual ya veremos como lo resuelve Microsoft pero honestamente por mucho que Microsoft tenga el dinero por castigo pagarle a este tío 290 millones de dólares es hacerle un favor y yo no soy partidario de hacerle un favor a este ni a ningún directivo los cuales no hayan hecho bien su trabajo desde el punto de vista de haber generado todo el problema que tiene la compañía a nivel de casos de acoso etcétera ¿ok? dicho esto vamos a pasar a la siguiente noticia del día que es también de Activision Blizzard que es esta de aquí Call of Duty renuncia a la entrega anual del año 2023 dice que se retrasará hasta el 2024 estos son rumores pero evidentemente estos rumores vienen de fuentes las cuales son importantes estas informaciones salen del medio Bloomberg y dicen lo siguiente el calendario de Activision para el año que viene incluirá un juego free to play que se añadirá al Warzone y descarta lanzar un título el cual fuera de pago como ha sido el Vanguard de este año porque honestamente la compañía cree que no está preparado a ver aquí hay que decir claras las cosas esto es un tema de Activision Blizzard no es un tema de Microsoft aquí no hay ninguna decisión por parte de Microsoft de no lanzar un Call of Duty el año que viene en formato normal creo que todo el mundo lo entiende porque Microsoft todavía no es dueña de la compañía y por lo tanto esto no lo puede decidir ¿de acuerdo? y aunque lo pudiera decidir los desarrollos de estos juegos duran años con lo cual el desarrollo de este juego tendría que haberse tomado la decisión hace muchos meses e incluso años de si va o no salir ¿ok? con lo cual creo que a nadie se le escapa que aquí la culpa no es de Microsoft el tema está en que por parte de Activision Blizzard con el Warzone sí que es verdad que ha matado un poco al Call of Duty tradicional porque con el Warzone que es gratuito ¿para qué jugar al otro Call of Duty? ha creado una gran comunidad y ellos están pensando en meter otro free to play otro free to play el cual probablemente no prácticamente seguro haga que este videojuego tenga una segunda vida a partir del Warzone otro y esto Microsoft lo vería bien también porque Microsoft ya sabemos que se está vinculando un poco a los juegos por servicio como se ha hablado en Infinite y esto free to play pues si triunfa alguno pues tendrá todo el mérito del mundo Activision Blizzard pero el beneficio económico se lo llevará Microsoft con lo cual que este titular de este medio del medio Bloomberg diga que para el año que viene no va a haber un Call of Duty honestamente yo lo veo de lo más normal porque con los free to play que salga cada año me parece estúpido probablemente pueden salir cada dos o tres años con mejoras en el videojuego las cuales sí que hagan o que tenga sentido comprar un videojuego que no lanzarlo cada año que hasta el momento era la gallina de los huevos de oro de Activision Blizzard cada año un Call of Duty porque la gente lo compraba pero si se esperan dos o tres años y lanzan un juego mejor pues mientras tanto con los free to play yo creo que para los jugadores saldrá ganando y con la estrategia de Microsoft en un futuro yo creo que estará bien implementado porque generar un montón de free to play los cuales sean de tiros a Microsoft le interesa porque son miles de horas y millones de jugadores echadas en estas partidas ¿ok? y dicho esto vamos a pasar al tema del video de hoy que es Elden Ring ¿por qué? porque Elden Ring ha compartido un montón de imágenes ¿de acuerdo? y como podemos ver vamos a ver un montón de imágenes de Elden Ring al respecto de la capacidad gráfica del videojuego yo estas las voy a coger de 3D Juegos ¿de acuerdo? que son pantallazos del videojuego y que se han compartido a través de las redes sociales como podréis ver aquí os las voy a enseñar las imágenes y a partir de ahí entre todos sacaremos conclusiones ¿ok? como podéis ver estas son imágenes del videojuego y honestamente a nivel gráfico yo quiero que alguien en la caja de comentarios me diga si no ve bien este juego lo que se ve luce muy bien a nivel gráfico yo creo que no hay ninguna pega ¿pero qué es lo que sucede? que ha habido usuarios los cuales pues sí que es verdad que dicen que este videojuego no tiene el nivel gráfico que se esperaba para la nueva generación y yo creo que honestamente eso es injusto totalmente porque como estáis pudiendo ver en imágenes el videojuego tiene una pinta espectacular y como lo hemos visto muchas veces en movimiento os pongo estas imágenes y entonces en esta imagen de aquí habría mucho hater de el videojuego que diría ah, es que el videojuego tiene mucha niebla porque como podéis ver aquí sí que es verdad que hay mucha niebla pero hay que entender que este videojuego está ambientado de esta manera y que la niebla es un elemento de decoración artístico el cual le da un toque muy personal al videojuego y que honestamente le queda muy bien y creo que cualquiera que diga que esta niebla de aquí que estáis viendo aquí de fondo es algo que están intentando hacer para ocultar lo que viene siendo defectos o porque las videoconsolas de nueva generación no pueden mover este videojuego con mejor rendimiento pues yo creo que es una soberana tontería repito una soberana tontería porque esto de aquí como podéis ver tiene una pinta espectacular como podéis ver es un videojuego el cual en ciertas zonas tiene muchas sombras tiene mucho bueno de ocultismo de zonas oscuras de misterio y también de niebla porque el videojuego tiene esas características principalmente y luego hay apartados en los cuales la niebla no está como podéis ver aquí también aparenta que hay mucha niebla pero es un elemento artístico luego hay otros apartados en los cuales evidentemente la niebla no está ¿por qué? porque la iluminación está más conseguida ¿ok? pero ha habido mucho crítico que en estas fotos donde aparece tanta niebla aquí de fondo pues ya está el típico hater del videojuego diciendo que el videojuego tiene niebla porque técnicamente la videoconsola o las videoconsolas no lo pueden mover que el videojuego tiene carencias etcétera etcétera algo muy parecido a lo que hemos escuchado en las últimas horas con el Horizon Forbidden West la misma estúpida tontería porque realmente esta niebla de aquí es un elemento decorativo dentro del videojuego no para cubrir carencias a nivel técnico del mismo ¿ok? y como digo ha habido mucha gente que cogiendo estas imágenes en redes sociales pues técnicamente ha criticado al videojuego algo que desde mi punto de vista y opinión es completamente injusto ¿ok? bueno hasta aquí el video de hoy en el cual os he traído todas estas noticias también os digo que en el canal de tecnología os traigo el unboxing y primeras impresiones del Galaxy S22 Ultra si lo quieres ver en el canal de tecnología en el día de hoy tendrás las primeras impresiones de este teléfono ¿ok? os lo digo para todos aquellos que queréis saber si este teléfono es lo mejor de lo mejor de Android y yo como siempre os digo por aquí te dejo un video anterior por si te lo has perdido por aquí el botón de suscribirte al canal también de tecnología ¿de acuerdo? y separaros de esta locura de YouTube en la cual este video te va a obligator de las marcas que a veces no os dejan ver la realidad y este video como habéis podido ver intentado hacerlo lo más corto posible y no extenderlo para nada ¿de acuerdo? porque hay mucha gente que me dice no es que 30 minutos son muchos pues vamos a ver si más noticias en menos tiempo soy posible de dar soy posible darlas ¿de acuerdo? puedo darlas pero honestamente me cuesta muchísimo concentrarlo todo mucho más ¿de acuerdo? ya me diréis en la caja de comentarios si os gusta todas las noticias más comprimidas en menos tiempo o las queréis en el formato habitual de entorno a media hora y que me pueda explayar más ¡Hasta la próxima!